¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más de Trofología Healthy Choice. Opciones saludables por un mundo más saludable y hoy vamos a probar sabores de otoño. Les traigo unas recetas, van a ser dos recetas, así que quédate un poquito más para que veas el jugo que vamos a disfrutar y la ensalada. Bueno, pues, Trofología, vamos a ver en qué consiste. Hoy esta receta es basada en plantas y vamos a ocupar sabores de otoño con nuestro amigo el camote. Este ya está sin cáscara, ponte pilas para ver los ingredientes que vamos a disfrutar hoy. Los colores anaranjados de esta temporada pues hay que aprovecharlos y vamos a ver qué beneficios puede tener este tubérculo y aprovecharlos en tus jugos o en tus ensaladas. Pues vamos a manos a la obra. El primero va a ser el jugo que vamos a hacer en extractor y ahorita les muestro cómo va a ser la ensalada. Pues vamos aquí a que vean rapidito cómo vamos, qué ingredientes les vamos a poner a este jugo. Pues vamos a ocupar primero pues nuestro pedacito, es un pedacito de camote, nuestras zanahorias, ahí está Santiago a ver si ahorita quiere venir a saludarnos, nuestros pedacitos de betabel o remolacha y unos pedacitos de jengibre. Vamos entonces a rápido en lo que vamos a disfrutar el jugo pues vamos a hacer la ensalada. Le vamos poniendo las zanahorias. Esto es un poquito, no es mucha cantidad de jugo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y si lo compartes ayúdame a compartir, no cuesta nada. Vamos a ponerle el jengibre, también un trozo de camote o wild jam, a ver si no se mueve toda la cámara. Hoy lo hice en esta mesa y vamos a ponerlo aquí y vamos a agregar el betabel. Son raíces, no estamos mezclando frutas, solo vegetales. Aquí para que lo vean, hoy está la cámara horizontal. Vean qué bonito color. Aquí está. Vean cómo va a salir de bonito. No sale mucho jugo. Es como un concentrado. Y estas raíces nos van a aportar todos los minerales para comenzar un día llenos de energía, llenos de energía de la tierra. ¿Salud? Está picocito, está dulcecito, todo con medida. Mira, con esta pequeña cantidad no te va a alterar ningún sistema de tu cuerpo. Tómalo con confianza. Y de todas maneras, algún ingrediente que le dudes, como este, que les dicen que no lo consuman si tienen ciertas condiciones de salud. Pues pregúntale a tu médico si te permite disfrutar una rebanadita. Todos estos alimentos son curativos, remedian muchos problemas por deficiencias nutricionales. No les tengas miedo, ponlos a practicar y vas a ver que te va a dar una vida más saludable. Y ahora vamos a preparar la ensalada. Para que veas otra modalidad de cómo puedes usar el camote o boniato o wild jam. Que ya la semana pasada les puse un post que tuvo muy buena aceptación de todos los beneficios por sus minerales. Este es básico para las mujeres en cuanto a las hormonas. Tiene muchísimo magnesio. Además del jengibre también y esos betacarotenos que nos van a dar una vitalidad enorme. Pues entonces ya dejamos el jugo y vamos a la ensalada. La ensalada va a llevar el camote cocinado o al vapor. Vean cómo lo tengo yo aquí. Ya está al vapor. Es muy fácil rallarlo. Déjame mostrarte cómo queda ralladito. Con el pelador que siempre les muestro. Sacas como espaguetis, como fideos o hay un aparatito que se le llama espirilizer. Y lo que yo hice fue cocinarlo en estas canastitas. Bueno, lo puedes cocinar. Yo tengo termo mix y ahí lo cocine. Te doy una idea de dónde puedes cocinarlo. Yo tengo mis ollas de acero inoxidable. Esta canastita también es de acero inoxidable. Y lo único que le pones es los fideos. Y al vapor, porque si lo cocinas directo en la olla se te puede quemar. Entonces tú solamente lo agregas aquí. Agregas agüita al final. Y ya al vapor, por unos 10 minutos, lo tapas y ya te va a quedar como aquí lo estoy mostrando. No es tan complicado. No le puse más que un chorrito de aceite y un poquito de sal o especias. Y bueno, ya que lo tenemos así al vapor, lo que vamos a hacer es... Salud. Se toman su juguito rápido. Lo que vamos a hacer es ya tener listas nuestras lechugas. Lo que yo hice, mira, es solamente lechuga y calabacitas que también tienen muy buenos betacarotenos, magnesio y minerales. Nuestros tomates cherry y nuestro germen de alfalfa. Ya esta ensaladita, ya está deliciosa. Y lo único que le voy a echar es nuestro... Estos ya están fríos. Los dejas enfriar y entonces va a ser cocidito para que tenga un sabor semidulce. Por eso es papadulce le llaman. Y ya nada más lo revuelves aquí. Si tú ya tienes lavadas y desinfectadas tus hojas, pues es más fácil que tengas tu ensalada lista para usarse. Y ahora quédate para ver el aderezo tan sencillo que vamos a preparar. El aderezo es a base de albahaca. Nuestras hojitas de albahaca las vamos a poner a triturar con unas nueces. Tú puedes ponerle nueces de la India, nuez pecana. Este es un pesto. Se le llama un pesto y que es una pasta de semillas. Y le vamos a poner grasas como puede ser aceite de oliva. En este caso le voy a poner aceite de ajonjolí tostado que le va a dar otro sabor súper espectacular. Pues vamos a licuarlo. Aquí es un poquitito de aceite. Luego pues lo cubres hasta cubrirlo. Y le vamos añadiendo nuestras hojitas de albahaca. Ya están lavadas y desinfectadas. Huele delicioso. Y estas hojitas pues también tienen sus propiedades en minerales y en muchas vitaminas. Además es súper digestiva. Te va a ayudar muchísimo a procesar todas estas maravillas de la ensalada. Tú le puedes poner los vegetales que quieras. Ahorita encontré espárrago. También puedes preparar los espárragos. Y vamos a ponerle. Le vamos a poner un diente de ajo. Un dientecito de ajo chiquito. Están muy chiquititos. Le voy a quitar la cabecita. Yo ya tengo, te paso un tip para tener tu ajo. Llego, les quito la cáscara y los pongo ya en este frasquito en el refrigerador. Y me duran pues la semana. Depende cuánto ajo utilice en la semana. Entonces le quito la cabecita. Y listo. Vamos a pulverizarlo con un toque de pimienta. Y un toque de sal. Y ahora vamos a ponerlo en nuestro blender que es portátil. Y vamos a ver. Como no tiene mucho líquido, pues vamos a ir poco a poco a ver que nos haga el milagro. Luego, luego se atora. Pero en tu licuadora es muy bueno. Mira. Mira, mira. Ahí va. Has que envención. este por cuestiones de tiempo lo voy a dejar un poco triturado en tu casa, le pones muy bien la velocidad a la licuadora y ya lo puedes utilizar, esta la maravilla es que no necesita que esté súper súper pulverizado porque así puedes sentir las semillitas, en este caso tengo no es de la india, vamos a probarlo, delicioso, hay unos que quedaron nada más por el ajo, le voy a pulverizar más, podrías ponerle a lo mejor un poco más de humedad, pero yo no lo quiero tan líquido y listo, entonces servimos nuestro platito con nuestra ensalada, con eso lo puedes acompañar con un buen aguacate o con algún cereal, algunas arroz integral, quinoa y luego le añadimos nuestro pesto, qué les parece, sabores de otoño, vamos a disfrutar estas recetas deliciosas esta semana, entonces el jugo, la ensalada, pues qué más podemos pedir, a prepararlo, aprovechar el camote, mira, santi ven, santiago, nada más está dando lata, pero no viene, espero que lo disfruten pronto, si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios alguna recomendación y gracias por estar aquí, saluda, diles hola, quieres probar un jitomatito, está rico, quieres probar un camotito, diles que si está rico o no, el camotito, pues ya saben, son recetas para toda la familia, y aquí un catador que luego viene, a veces quiere, a veces no quiere, otro, cómetelo todo, mátales un beso, diles gracias por estar aquí, coman frutas y verduras, y nos vemos en el próximo video, diles coman, si les dan a probar los nenes, hacen el intento y algo de ahí, ya les diste unas vitaminas, ¿verdad? Dame un beso, bueno, gracias, nos vemos en el próximo video, chao, bueno, vámonos, vámonos, que tengan feliz fin de semana, y hasta la vista, bye, bye, ¡Gracias!